Pues ante esta falta evidente de colaboración, recorrimos a la URAGA. Fíjense que está la madera flexible, totalmente húmeda, verde. Pero ese humo blanco indica que se está deshidratando, va cambiando vapor de agua. En cuanto... Tengan cuidado porque puede ser un buen tristador de pestaje. Trabaja. Vues se convirtió en el lugar. Que se convirtió en el lugar. El largo del campo. Seguro, no te pierdo'algo. Las cosas no son más gubernas. ¿Hm? No, lo has visto en el asunto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.